Eran dos hermanas que a mí me quisieron y los dos tenían corazón sincero Hasta por mi cerebro yo soy mi querida, será porque también a ellos lo quiero Desde el mar en mi pecho tengo dos claveles, una colorada y una rostalita El colorada es mi enamorada y la rostalita es mi curianito Desde el mar en mi pecho tengo dos claveles, una colorada y una rostalita El colorado es mi enamorado y la rostalita es mi cuñadito Que buena cosa mi cuñada, más bonita que su hermano Si la cama fuera ancha, con brazos de comería Que buena cosa mi cuñada, más bonita que su hermano Si las les permitiera, con los dos metros de mí Que buena cosa mi cuñada, más bonita que su hermano Que buena cosa mi cuñada, más bonita que su hermano Quisiera cenarajito de la sierra de cuando Quisiera cenarajito de la sierra de cuando Para que me vende chupando con tus hermosos labios Para que me vende chupando con tus hermosos labios Quisiera cenarajito de la sierra de cuando Quisiera cenarajito de la sierra de cuando Quisiera cenarajito de la sierra de cuando Para que me vende chupando con tus hermosos labios Quisiera cenarajito de la sierra de cuando 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 Quisiera cenarajito 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 de cuando Aquí el набón va, pién que nuestro nove lazım bile!!! ¡No se da nada por aquí! Aquí el fondo va, pién que nuestro nove lazım, para acá el fondo va, pién que nuestro nove lazım One of the Si tú me quieres, tú me quedas Si tú me amas, tú me amaras Si no me quieres, ¿qué voy a hacer? Una mirargüey se acabará Si tú me quieres, tú me quedas Y tú me amas, tú me amaras Si no me quieres, ¿qué voy a hacer? La mirargüey se acabará ¡D sendマ! ¡Vamos! ¡Gracias!